Hola, ¿qué tal gente? Espero que estén bastante chidos. ¡Vámonos con los resultados! ¡Súbete! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Súbete! ¡Muy bien! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de comenzar con todo este video, te invito a ver ya todos los videos sobre el historiamito canino que tengo, sí, aquí en mi canal. ¿Bien? ¡Vámonos rápido! Paso número 1 Cuando empiezas a hacer todo esto, ten una gran energía para que motives muchísimo más a tu perro. Paso número 2 Se comienza con algo que relativamente al tamaño de tu perro, no le cueste ninguna dificultad subir. En pocas palabras, que se le haga un lugar cómodo. ¿Esto para qué? Para avanzar más rápido y que a tu perro le generes una mayor seguridad a las alturas. Y esto se logra empezando con algo pequeño, después con algo grande y después con una altura mayor. Digamos, poquito a poquito. Paso número 3 Se debe de premiar con voz y con caricia. El premio de comida aquí es opcional. Pero en fin, se debe de premiar a nuestro perro cada vez que logre subir al lugar deseado. Reitero, nuestro perro debe de ver todo esto como un juego. Y cada vez que lo premies debe de ser con una gran energía. Así de eso chiquito, vamos, vamos. Y sigues otra vez y otra vez, vamos, vamos, vamos. Eso, muy bien. Y otra vez, muy bien, muy bien. Puede ser que te canses. Vamos chico, vamos, muy bien, muy bien. Eso, otra vez. Vamos, vamos. Muy bien chico, muy bien. Eso chico, vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Paso número 4 Comenzamos a dar la orden. La que tú quieras, puede ser arriba, súbete, up, etc. Una vez que nuestro perro tenga dominado este lugar al que se tenía que subir, antes de que nuestro perro esté a punto de dar el brinco, ahí es cuando decimos la orden. En mi caso, súbete. Súbete. Muy bien chico, muy bien. Súbete. Muy bien chico. Y así sucesivamente. Con el transcurso de los días, verán que su perro, digamos, esto se le empieza a hacer como un comando. Y cada vez que él escucha esta orden o vibración, sabrá que tiene que dar un brinco hacia ese determinado lugar. Sit. Muy bien. Quieto. Súbete. Muy bien chico. Sit. Muy bien. Paso número 5 Comenzamos a subir la dificultad. Pero reitero, en proporción a su tamaño, pues no es lo mismo lo que va a brincar un chihuahua a lo que va a brincar un alaskan malamut. Es un ejemplo, ¿cómo aumentó la dificultad? Si mi perro, digamos, brincaba dos escalones, ahora hay que hacer que brinque tres. Ya dominó tres, ahora cuatro. Y así sucesivamente hasta que, digamos, cumpla la capacidad máxima de su habilidad. Y con esto desarrollaremos y mejoraremos una de sus cuantas habilidades de agilidad. ¡Súbete! Bien. ¡Súbete! ¡Eso! ¡Súbete! Muy bien chico, tú puedes. ¡Súbete! Muy bien, vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Súbete! Sí. Muy bien chico. Otro dato muy importante. Sea cual sea el lugar que nosotros queremos que nuestro perro se suba, cerciórate por favor que sea un lugar muy seguro. Digamos, si es una silla que esta no se resbale. Si lo quieres subir a una mesa, que esta esté fija. Porque de lo contrario, si lo que nosotros queremos es que nuestro perro gane una seguridad a las alturas, le vamos a provocar un miedo a ellas. Y eso no queremos. Reitero, debes de darle seguridad. Y ya para finalizar, practicando esto día tras día, convirtiéndolo y pasándolo de un juego a una orden, obtendremos un gran resultado. Lars, súbete. Muy bien. En fin, sin más que decir, me despido. Soy José Luis, Martgon, y que tengas un bonito día.